Tumbo, tucuto, 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 ah, ah, frano baby, ja, ja, ja Hoy salí con la correa, con el Alan por la brea, con un flow y pintas nuevas, el que más la pala brea Esa gata se menea, lo hace pa' que yo vea, tiende mirando a la fea, sabe que está quejotea Le gustan la noche y los carros con audio, esta toda mami, pero no hace cardio La vi, dije, ay, Dios, va a darme algo, le paso el trago y que explote el estallo Llegamos a picheo en el Alemán, nos miran, se pegan, suelta están Explotados como en Paquitán, mucho bolín, bling, bling, a la selva sin tarzán Estamos pegándole al can-can, ay, mamá, que hoy en que me crea el flow, Brasil Vine a Uruguay a partir, todos esos nero quieren ser la de mí, pero tranqui Coja los chiles, chilaquil, bill, así es que se hace el deal, manín Tengo un par de barras para el kill, si en esa baby la voy a partir Si corona con los míos la va a compartir, a todos ritmos no la borinquen Mami, si le duele que se piquen, yo tengo una rubia como Tinker Y unos panas que son malos, pero sin el blister, yo siempre ando de níquel Mami pegado como un sticker, ella quisiera bajarme el Cipeli Me dan pena el rap, pero se afligen Hoy salí con la correa, con el ala por la brea Con un flow y pinta nueva, el que mala pa' la brea Esa gata se menea, lo va a hacer pa' que yo vea Tiende mirando a la fea, sabe que está que botea Le gustan la noche y los carros con audio Está toda mami, pero no hace cardio La vi, dije, ay Dios, va a darme algo Le paso el trago y que explote el estallo Díselo Jonah, Jonah que sobre la pista, mami ¿Qué pasa?